Otra vez se vieron metidos en polémica dos de los programas más exitosos de la televisión mexicana y es que los programas matutinos rivales de Televisite de Azteca, Oye y Venga la Alegría, se enfrascaron en tremenda pelea en redes sociales, pues gracias a una imperdonable confusión los internautas estallaron para defender a su emisión favorita y es que el tuit que provenía supuestamente de la cuenta del gobierno de Morelia agradeciendo el programa hoy su presencia en el estado de Michoacán fue suficiente para que se detonara semejante batalla a muerte, ya que el perfil que decía ser del gobierno de Morelia agradeció el elenco del programa de Televisa diciéndoles que estaban contentos y agradecidos de que hayan visitado Michoacán, el problema vino porque acompañaron el tuit con una imagen de Venga la Alegría, por lo que se creyó que el gobierno de Morelia se confundió de conductores, así que Galilea quiso defender el honor de hoy, al verse comparada con su competencia pero todo le terminó saliendo peor, pues fue duramente atacada por los cibernautas y hasta el gobierno de Morelia la terminó poniendo en su lugar y es que Galilea a través de su cuenta en tono de burla le mandó decir al gobierno que encontrara las diferencias agregando una imagen que si era del programa hoy, pero rápidamente fue a través de la cuenta oficial del gobierno de Morelia que le mandaron decir a Galilea que ellos no le mandaron ese mensaje agradeciéndole su presencia, sino que fue desde una cuenta falsa y que prestara atención de donde venían los mensajes, ante esto Galilea ya no quiso responder nada, pues al parecer por querer defender a hoy quedó en ridículo al no darse cuenta que no era la red social oficial de Morelia, aunque eso no impidió que todos los usuarios se burcaron en una pelea de palabras donde destacan quienes son para ellos los mejores conductores. Si te gusto este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos. Muchas gracias.